Te llamas Albert. 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 Hola, soy Albert. Pisco, Catalunya. ¿Cuánto me conoces, Noni? ¿Cómo me llamo yo? Tamara. Es mi mujer, gilipollas. Pensaba que venía de Taricen. Eh... Eh, Tánio. ¿No te sabes mi nombre? Tánio se llama, Tánio. Tánium. ¿No te sabes mi nombre, de verdad? Sí, sí, Francisco, José Juan, Daniel. Vaya amigo de mierda. Danicen se llama... Ignacio, ¿no? Era un hombre así como de hombre. Tía, pues no lo sé. Tendría que mirarlo en WhatsApp. Igual se ha colado. Yo me llamo Agustín. Agustín, coño, es verdad. Era un hombre de hombre, lo sabía. ¡Hombre!